Aquí vemos en esta gráfica, hemos sintetizado en una misma imagen las tres situaciones de interés que tradicionalmente presentábamos en gráficas separadas, los casos de COVID, personas que están enfermas en cualquier nivel de gravedad, la enorme mayoría leves, los casos que están hospitalizados y las defunciones. El propósito es que vean ustedes el enorme contraste que existe entre los casos que se ven en la línea verde y las hospitalizaciones y las defunciones. Noten que utilizamos dos ejes para esta gráfica, los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a las hospitalizaciones y las defunciones. Es una diferencia muy sustancial entre los casos que produce la variante Ómicron que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente. Esto no es particular del país, desde luego ocurre en todos los países en donde Ómicron se está volviendo la variante predominante. Esto es para reiterar el mensaje que hemos dicho desde en noviembre, cuando se dio a conocer esta variante en Sudáfrica, se ha ido mostrando que afortunadamente, si bien es una variante del virus SARS-CoV-2 que se propaga muy rápidamente y produce una gran cantidad de personas enfermas, las personas enfermas en general, en su enorme mayoría, tienen síntomas leves, síntomas semejantes a otras enfermedades respiratorias. A lo largo de pocos días se restablecen, después de haber padecido dolor de garganta, tos, a veces fiebre, dolor de cabeza, pero sólo una pequeña minoría, una proporción mucho menor de lo que ocurría con la variante Delta, llegan a ser hospitalizados o llegan a fallecer.